Siguen en mal estado los semáforos de Santa Fe de Antioquia. Ante esta problemática, los ciudadanos hacen un llamado a los entes encargados para que los arreglen pronto. Que las autoridades locales se pongan las pilas con el arreglo de los semáforos ubicados en la entrada a la ciudad madre y en los instalados en las inmediaciones de la terminal de transportes es la petición que hacen los conductores santafereños. Eso, de que se pongan las pilas con ese semáforo que sí nos está haciendo mucha falta y sí le hace mucha falta al pueblo, puede ser aquí a la seguridad de esta partecita acá de la terminal. Demasiado, demasiado peligroso esta vía aquí, de todas maneras es bien peligrosa que es que es una vía nacional. Es una vía donde mire el tránsito que tiene. Pasan perritos, pasan animales, pasan niños, pasa de todo. Pero, fuera de que no tiene reductores de velocidad, encima de eso, el semáforo es malo. Entonces, sí, claro, súper peligroso para... Consultamos con Andrés Felipe Leal, secretario de Movilidad de Santa Fe de Antioquia, sobre esta petición ciudadana y contó que ya se están esperando unos repuestos traídos desde Asia para que estos funcionen como debe ser. Desde el mes de diciembre del año pasado se suscribió un contrato interadministrativo con el Grupo Masora, que son los encargados de emisar los recursos y de la ejecución del contrato de los semáforos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos van a ejecutar el contrato con Siemens, van a ejecutar el tema de la reparación. ¿Cuál es la demora? La importación de los elementos que se requieren para estos semáforos que vienen importados desde Asia. Esa sí es la demora, estamos a la espera de que estos elementos lleguen a Colombia y a Citro de Santa Fe de Antioquia para hacer su correspondiente instalación. Mientras los repuestos llegan, agentes de tránsito se estarán encargando de controlar la movilidad en estos puntos del municipio.